Pero volvemos a Casa de Gobierno, recién dábamos a conocer este anuncio que ha realizado el gobernador Alfredo Cornejo. Las clases comienzan el 6 de marzo, Laura. Bien, muchas gracias. Lo anuncia entonces el Director General de Escuelas. Esta decisión, esta marcha atrás del calendario escolar con, bueno, nuevas fechas. Volvemos a la fecha que estaba prevista antes, incluso la que se había consensuado en el Consejo Federal y dejamos pendiente por ahora este deseo que teníamos de que hubiera más días de clase en las escuelas. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque se ha escuchado que, bueno, que es evidentemente una decisión que en algunos aspectos no ha tenido todos los consensos que consideramos que son necesarios. Y como valoró el gobernador, estamos muy a favor de que se discuta sobre estos temas. Y la verdad que ha sido un debate muy rico, está siendo un debate muy rico, con mucha gente que está a favor de que esto sucediera y que se va a sentir decepcionada porque no se haya cumplido el calendario que habíamos propuesto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Este era uno de los aspectos de toda una política. Bueno, digo, no es frecuente, es un hecho inédito, de hecho, que se dé marcha atrás a una medida de estas características. Usted lo decía, el gobernador pedía disculpas por lo que había ocurrido. Ya se había publicado en el boletín oficial, de hecho, el calendario... El hecho inédito es que un gobernador tenga la valentía de Alfredo Cornejo de participar en la educación con nombre y apellido en primer plano. Es decir, ustedes traten de buscar en sus archivos a ver si encuentran un gobernador que anunciara el calendario original, que escuchara los reclamos de algunos sectores y de algunos protagonistas de este sector. E insisto, hay mucha gente que está en favor de esto y que tuviera la valentía de tomar la decisión de decir, bueno, volvemos para atrás y de alguna manera volvemos a lo de antes. Yo insisto en que mayor cantidad de tiempo de clases es un valor que tiene que ver con la calidad educativa, no con la cantidad, pero está bien cómo se han planteado las cosas. Lo que se ha considerado a la hora de tomar esta decisión, estamos en vivo para Canal Azequia, es también lo que tuvo que ver con los reclamos de docentes, reclamos de los padres, contar un poco del recuento. Bueno, ha habido, ustedes saben, planteos de alumnos, planteos de padres, planteos de periodistas y planteos de docentes. Insisto, no son todos los alumnos, no son todos los padres, como nada, ni todos los docentes, pero hemos visto que, bueno, que ha habido un movimiento importante en este sentido. Bueno, hemos considerado que había que reverlo y se ha hecho. Y además, insisto, en un concepto que dio el gobernador que me parece básico. Esto es algo que iba a suceder en el futuro y que no va a suceder. O sea, no ha pasado nada que uno dice, bueno, hice 100 kilómetros y me tuve que volver. Fue una propuesta para el año que viene que no tuvo aparentemente o no tuvo explícitamente el consenso que nosotros hubiéramos querido. Y bueno, se tomó la resolución de escuchar esas voces y de, insisto, con algo que todavía no estaba puesto en marcha, volver a lo que todos estaban esperando. De 190 días pasamos a 183 días efectivos. De todas maneras, un número que a ustedes los satisface, los conforma. A nosotros nos satisface que las cosas en las escuelas sucedan, porque nosotros sabemos que durante mucho tiempo se han contado días donde las escuelas no estaban sucediendo lo que se suponía que tenía que suceder, por diversas razones. Por eso es que ya llevamos tres años con una inversión récord en infraestructura. Falta, lo reconoció el gobernador. La única manera de saber que falta es explicitarlo. Lo que pasa es que antes no se explicitaba porque esto no se discutía ni se ponía a la luz. Cuando ustedes ven que se ha pasado de 26 millones en la última etapa de Paco Pérez a un presupuesto este año de 850 millones para reparación de escuelas, me parece que esto habla a las claras. Que hay escuelas que pueden tener dificultades, pero las tienen para tener 180 días y en esas escuelas estamos trabajando. Ahora hay muchas más que no tienen dificultades para 180, para 160 y no la tendrían para 190. Y eso sí es un valor. Y hay escuelas, hoy todas las escuelas tienen un financiamiento a través de Mendoza Educa, hoy todas las escuelas tienen una serie de programas que tienen que ver con la matemática, con la lengua. Bueno, tenemos que seguir trabajando fuertemente en eso. No hay consenso de empezar en febrero. Creo que el consenso no ha estado en los 190 días. El consenso está en que no gusta empezar en febrero. Y esto es un valor cultural que hay que evaluarlo, hay que pensarlo. Y también hay que preguntarse si esos 190 días se pueden cumplir si uno no se estira hacia el inicio y hacia la finalización. Otro tema que nos tenemos que dar y que sería muy lindo que los chicos también hicieran debate sobre esto y los subieran a las redes y pidieran firma, es que pasa que los últimos tiempos de los ciclos lectivos se hacen tan laxos y ya se han naturalizado en un sistema que no le va bien, en un sistema que no tiene buenos resultados y sin embargo 10 días antes se dice... Exacto, ya no hemos terminado. Bueno, pero esto no es una cosa propugnada por la Dirección General de Escuela. La Dirección General de Escuela es más, en su calendario, y si ustedes lo leen, propone que todos esos últimos días sean de síntesis, de actividades que tengan alto contenido escolar. Entonces, si eso no sucede, habría que preguntarle también a esos padres que están en desacuerdo, a esos alumnos que están en desacuerdo, a esos docentes que están en desacuerdo, por qué permiten eso, sobre todo que todos llegamos a la conclusión de que los resultados no son los que esperamos. Entonces, todas las medidas que se están tomando es para conseguir esos resultados. Pero vuelvo al inicio, me parece que es extraordinario, y yo estoy muy contento de eso, aunque hubiera preferido mantener el calendario, es extraordinario que en la provincia de Mendoza se estén discutiendo estas cosas. Hace tres años y para atrás, hasta donde yo tengo uso de razón, y me acuerdo por lo menos de los últimos 25, nunca se discutió de esto. Y sin embargo, teníamos un sistema educativo que venía cuesta abajo en la rodada. Ahora que hemos empezado a conseguir ponerlo un poquito hacia arriba, con mayor inversión en todo, bueno, con una propuesta al SUTE que va a ser muy interesante que los docentes la conozcan, porque son las cosas que el SUTE ha pedido, se le han concedido todas las cosas que han pedido. Entonces, bueno, ahora, digamos, es una discusión que la tenemos entre todos. Incluso la prensa. Ustedes han visto, esta mañana he recibido muchos comentarios de notas muy en favor. Por ejemplo, Gustavo Yalles habló desde Buenos Aires para decir que Mendoza estaba haciendo, y era una de las provincias que iba a la vanguardia, y es uno de los especialistas escuchados, vistos en la televisión. Hay un montón de gente... A dejar a Laura que siga escuchando los argumentos que está dando el director general de escuela, lo cierto es que allí está toda la información que usted necesitaba saber. Las clases van a comenzar el 6 de marzo, no va a haber 190 días de clases, se va a ir haciendo progresivo, habrá 186 días de clases efectivos, al menos es el objetivo que tiene el gobierno escolar para el próximo año.